Te me haces muy difícil de entender Como un libro en chino que no sé leer Tú, puro frenesí, contra la pared Pa' treparnos y enredarnos en la web Tú, me haces confundir, no sabes perder Pégame en los labios, vamos a resolver A veces, a veces, te entiendo mejor Un beso con lengua, en francés o español Ven, háblame así, no hay que traducir Este amor se entiende cuando nos chuleamos Y ya te toca, toca que me toques Ay, 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 ay Y ya te toca, con mi norte esta boca Ay, 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 ay Quiero patinar, dame la hora Múntate que yo te doy la cola Me tiene María buscándote la vuelta Juntos rodamos por donde se quiera Quítame la ropa que me sobra No hace falta hablar como cotorra Las palabras están fallando Y tu mano ya están rebalando Tú, puro frenesí Contra la pared Pa' treparnos y enredarnos en la web Tú, me haces confundir No sabes perder Pégame en los labios, vamos a resolver A veces, a veces, a veces te entiendo mejor Un beso con lengua en francés o español Ven, háblame así No hay que traducir Este amor se entiende cuando nos chuleamos a mí Y ya te toca, toca que me toques Ay, 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 ay Y ya te toca, con mi muerte esta boca Ay, 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 ay